En el torrente de las aguas de Río Cauca Pero en la rivera quedó, ella con las espomas viajaba Pero en la rivera quedó Fue que el viento la dejó, muy cerquita de la playa Y conmigo se quedó, sí, que era el amor de Flor Alba Y conmigo se quedó, sí, que era el amor de Flor Alba Música Porque naciste en la ribera de Río Siempre estás en primavera adornando los rosales Porque naciste en la ribera de Río Siempre estás en primavera adornando los rosales Yo era un boga y tú lo sabes Buscando y seamos perdidos Yo era un boga y tú lo sabes Buscando y seamos perdidos Pero al fin yo la encontré Para mí todo es distinto Y con ella yo me iré Sí, pa' su tierra San Jacinto Y con ella yo me iré Sí, pa' su tierra San Jacinto Y con ella yo me iré